Hola amigos, estamos en lo que nosotros llamaríamos el cortijo. Bueno, me he puesto por aquí a la luz de la falola porque todavía es de noche por aquí, ¿no? Toda esta inquietud y calma, pero por poco tiempo, porque la gente está ya a punto de llegar para empezar este día de trabajo. Bueno, probablemente no me veis, pero aquí me hallo. Ahí tenemos una luna decreciente, que luce espléndida. Y bueno, pues poco más que decir, que esta es la vida de la gente que levanta el país. Y nada más, besos y abrazos para todos, desde aquí y en directo, en vuestro programa, nuestro programa, el programa de todas las personas del mundo mundial, Sierra Leona Directo. Besos y abrazos para todos.